Hola que tal amigos yo soy Juanfe y yo soy Ilica Cruz Y bueno yo se que ustedes ya lo conocen y para los que no El es Ilica Cruz, es user, youtuber, vayan a checar sus redes sociales Vayan a checar su canal, suscribanse, suscribanse a este canal Tenemos otro video de hecho el y yo en mi canal Así que deberían ir a verlo Deberían ir a verlo porque salieron puntitos Así que terminan de ver este video y ven el otro O si vienen del video de él, hola 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 Y bueno a los que se suscriben a este canal les voy a dejar este video chistoso para que lo vean Que video chistoso No se luego veo que pongo Chicos el día de hoy vamos a hacer un reto Que la verdad tengo muchos nervios con este reto Yo también, tengo miedo No se que, como nos vaya, bueno no se Es asi, en estos tres bowls de cereal o bueno no se que sea pusimos unos papelitos En uno hay personajes ¿En cual? Creo que en este, creo que estos son los personajes Si, estos son los personajes Estas son Estas son personajes Estas son emociones Estas son cosas random ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que agarrar un papelito de cada uno Y hacer una llamada de broma, una broma telefónica Actuando como nuestro personaje Con la emoción que sale de acá Y en algún momento de la llamada tenemos que decir esta palabra ¿Estás listo? Suena feo, no se que va a pasar Suena feo, no se Pero oye le vamos a llamar a cualquier persona Bueno vamos a decidir como en conjunto a quien llamar Pueden ser musers ¿no? Bueno tiktokers Es que nos van a reconocer Yo creo que más bien como a, a, a tiendas O a flujillas Ah puede ser, si, si, no Va a ser relato Pierva, pelo, tijera ¿Pero dos de tres o nada más uno? Dos de tres Piedra Pelo Una, dos, tres Pierva, pelo, tijera Una, dos, tres Pierva, pelo, tijera Un, dos, tres Pierva, pelo, tijera No Y gane una Y un, dos, tres Pierva, pelo, tijera Oh Decisiva Un, dos, tres Pierva, pelo, tijera Pierva, pelo, tijera Un, dos, tres Pierva, pelo, tijera Tengo nervios, tengo nervios Suerte Me tocó Un tartamudo Un tartamudo Un tartamudo Un tartamudo Este tartamudo va a estar Enojado Un tartamudo enojado Un tartamudo enojado Y tengo que decir Girasoles Girasoles En algún momento Puede ser una florería Puede ser una florería Puede ser una florería Si Creo que llamaba una florería Yo tampoco Mi carga de flores Mira, yo hice llamar, güey Tom Es que no sé qué voy a decir Tengo muchos nervios A ver, pero quisiera super real aquí Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ayer Pedí un ramo de flores Eh, pero.... Per... Eh, eh... 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 Lo he dicho muy cortado Eh... No, llegó... Nunca... Nunca llegó La registramos a flores? Per... Ti, 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 ti Sí, 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 sí Sí, hasta que no se vean va pero tenemos todo estregado de lo que tenemos No, 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 ya, 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 ya Llamaré a otra, ya, no te preocupes, hasta luego, ya, ya, ya Hasta luego Estuvo bien, estuvo bien Creo que pero sí se preocupó, ¿no? Ay no, pobre, sí, es como por eso Se preocupó, yo creo que, oh, no, no sé por qué quise hacer esto ¿No te salieron? Un aplauso, todos tengan un aplauso ahí Bueno, vas tú Dice fresa Ah, estoy con fresa Creo que está fácil hasta ahorita, fresita fresón ¿Ese te va a salir natural? Crisis nerviosa Es un fresa con una crisis nerviosa Y en algún momento vas a decir Gato con botas Oiga, oiga, este Nunca pasó tal, ¿no? Así como, más como Es lo más fresa que puedas O sea, trata de Hablar con la superpapa en la boca O sea, una veterinaria Una veterinaria Tienes nerviosa Hola, buenas tardes Este, una preguntota Es que tengo dos cocker Pero son súper delicaditos De hecho los llevé a una veterinaria Que les arrancaron sus uñitas Ajá Entonces quería ver Qué cuidado les dan a ellos O cómo está eso A ver, un segundo No se escuchó bien No se lo repito A la vez por todo Claro, qué cuidado les dan a los animalitos Cuando los cortan y todo eso Normalmente se estendizan las cuchillas Se trata de no ser ¿Cómo, cómo? Pero las cuchillas ¿Están muy filosas? ¿O cómo? Normalmente se estendizan Claro, claro Claro, claro En ventana en cada una Checamos Los puestos En el regalo Bueno, tres paritos Igual En el regalo En el regalo Ok, o sea O sea Nunca han cortado un animalito mal, ¿no? O sea De eso que le pasan cosas horribles A los perritos y eso, ¿no? No, no, no No, no Normalmente Antes tiene el regalo En el regalo En el regalo En el regalo En el regalo Ok, ok Una pregunta entonces ¿Por qué tu veterinaria Me marca con cuatro estrellas En Mars? ¿Cómo? Tu veterinaria me marca cuatro estrellas En Mars, o sea Por eso pregunto ¿Todo bien? Sí, todo bien Dale, dale ¿A qué hora cierran? Disculpa Este Yo Hoy me voy Antes de las cinco Tres y once Tres y media Claro, claro Eh ¿Su veterinaria es la que tiene el gato con botas? ¿Verdad? ¿Su veterinaria es la que tiene el gato con botas? La imagen No ¿No? Ah, vale Ok, ok Gracias Muy buena La explicación estuvo larga, ¿no? Muy buena Sí, sí, sí Aparte tipo no entendía lo que estaba diciendo Eh, tenía que tener crisis nerviosa Pero realmente Realmente Es que estoy tan nervioso Uy, un abuelo Ah, estoy divertido al abuelo Me tengo un abuelo Angustia Tiene mucha angustia Le quedo angustiado Abuelo angustiado Y... Tengo que decir... Bikini No, no, no Sí ¿Le llamamos una tienda de ropa? Bikini El abuelo Tengo que entrar en personal Sí, dale Sí No, es como... Me sale como enfermo No, es como que hago psicólogos Tiempo el tiempo Buenas tardes señor El otro día mi nietita fue a su tienda de ropa sabe Se ha probado un Ella no me quiso decir que era ropa interior Me dijo que era un bikini Yo creo que fue ropa interior Le ha salido un zarpullido horrible Horrible le ha salido un zarpullido en toda la parte Me dijo no porque no me va a poner a mirarla Pero le ha salido un zarpullido Me dice que está feísimo, feísimo, feísimo De algo que se probó en su tienda Señor usted puede, ¿sabe algo de eso? ¿Qué tratamiento le dan a su ropa? ¿Cómo es que la prueban? De hecho nosotros no le damos ropa interior Pero ella me ha dicho que fue en su ropa Algo entonces se dio a la prueba de esta chamaca Y si por este caso no se podría probar porque no se lo perdió Esta chamaca algo se dio a ver por... Oh, me ha dicho que fue en su tienda entonces Algo se habrá probado Si quiere puede venir a la tienda y coger la prenda Y muchas veces no loco Y me quedamos con la prenda Y tiene su tienda y... Por lo que es serio Pero loco que no Lo bajamos totalmente Bueno, bueno, bueno Yo voy a hablar con esta chamaca Yo voy a hablar con esta chamaca Así que debe ver La verdad es que no, es que no puedo entender Esta chamaca ¿Dónde es que se mete? ¿Qué es lo que es? Señor disculpe usted la molestia Ah, ah, voy a hablar con ese chico, pero yo no sé qué es Buenas tardes, señor, que estemos bien Estuvo chido, ¿eh? Según yo, Simon es el de la ropa interior Simon y Mo, creo que se hizo menso Se hizo menso, entiendo Estuvo chido tu historia, ¿eh? Uno más ¿Uno más? Uno más Bueno, más, o sea, yo ya hice, pues tú Uno más, un gringo Gringo Un gringo Un gringo, que está muy feliz Asteroide A ver si va a hacer que no vayamos Ah, espera, no entro en personaje antes de esta Buenas tardes, señor, que me pongo a servir Hi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Buenas tardes Quisiera hacer, like, una reservación Con todos mis amigos y así ¿Qué? ¿Rero, por fin, para qué día? Ahm 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 El... Ahm Ahm ¿Quince? ¿El quince? ¿El quince? Quince, ah, sí Ahm Algo así Vamos a celebrar cumpleaños Amigos Muy bien ¿El quince de agosto es mi? ¿Para tu compañero? Claro Eh, pregunta Eh... ¿Comida Tener asteroides? Sí, esa es la carta No, eh... Asteroide Comida No 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 Eh, carne Carne, asteroide o natural No No, natural Oh Oh Ya, ok, perfecto Ahm 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 Eh, yo, es que Ahm Fútbol americano Eh... Necesitamos Carne, asteroide ¿Comprende? Sí A ver Ya en el segundo No me cuelgas Por favor, perdón Ok No comprendo Ya, ya, ya Ya, ya No me cuelgas Me gustó Creo que me divertí con esta, eh Dime en segundo Lo peor fue que te dijo Tipo, sí, sí, sí Comprendo Y yo tipo Sí, sí ¿Sabes de qué habla? Aunque en un momento Perdí el personaje Me volví como fresa Estabas como medio fresa Y no estabas feliz Sí, sí, sí Estabas como Bueno, el ganador chicos Lo van a decidir Yo creo que ustedes Déjenme en los comentarios Quien creen que Que hizo su mejor actuación La mejor broma O así Eh... No gane yo No, no sé Ahorita veremos Qué dice la gente ¿Es tu canal? Es mi canal Yo creo que tienen que votar por mí Porque es mi canal Seguro hay uno que otro El difusor aquí, ¿no? Ya veremos los comentarios acá Vayan a ver también El video de Elika Para que descubran Allá quién ganó Estaba genial ¿Quién creen que haya Puede haber ganado? Puede ser cualquiera Puede ser él Puede ser yo Puede ser él Porque fue su canal O puede ser yo Porque yo gano En los canales De las mismas personas Puede ser O puede que no Descúbranlo Chicos, muchísimas gracias Por ver este video Espero que se hayan divertido muchísimo Acuérdense de seguirnos En nuestras redes sociales Aquí aparecen las de Elika Aquí van a aparecer las míos Acuérdense de suscribirse a este canal Y no olviden dejar su Manita arriba Para que ya sepan Muchos manitos arriba Me divertí muchísimo Muchísimo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero dedicarme a hacer llamados ahora Chicos Los quiero mucho Bye Nos vemos No, o sea Siéntate de derecho Fuera al frente Ya